Vamos a hacer el rombo, que es este el que me han estado pidiendo, este, la amiguita o la amiguita que me ha estado pidiendo el rombo, este, que me disculpe porque hasta hoy voy a poder hacer el video. Vamos a empezar, este, bueno, lo vamos a hacer tal cual está ahí, estoy agarrando la tira donde estoy haciendo mi metraje de puntaditas chicas. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, vamos a hacer el número, a ver si se le hace más fácil así, le voy a hacer el número 3. Vamos a hacer aquí 3, 3, este, puntadas. 1, 2, y 3. Entonces, recortamos, y este, el hilo que nos abre aquí, acuérdense que ya les enseñé lo que es la puntada oculta, sin nudos. Entonces, este rombito lo vamos a hacer con esta puntada para que vean que también se puede, porque muchos me dicen, ay, es que la puntada chica no se puede. ¿Cómo que no? Aquí les voy a demostrar que sí se puede. Bueno, en esta ocasión estamos haciendo el rombo, vamos a darle forma al rombito, vamos a pasar la aguja de este lado, acá, y vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, y 5. Vamos a hacer 3 más, vamos a pasar la aguja hacia la esquina, y vamos a hacer 1, 2, y 3. Nos bajamos, y hacemos 3 más. 1, 2, y 3. Entonces, nos bajamos, en el segundo, y vamos a hacer 5. Vamos a hacer, 1, 2, 3, 3, 4, y 5. Estos rombos lo agarran la mayoría para accesorios, pero también nos agarran para las guayaberas. Vamos a hacer más, vamos a hacer aquí 3. 1, 2, y 3. Acuérdense que acá van 3 puntos más. vamos a hacer 3 puntos más. 3 puntos más. 3 puntos más. 1, 2, y 3. y en la parte de medio pasamos un punto. Aquí. Hacemos esto así. Y pues para que no nos queden nudos, ni nada, ni cruceteos en la parte de abajo, vamos a hacer lo siguiente. Nos cruzamos aquí. Entonces, vamos a hacer esta puntadita acá. Si lo quieren llevar oculto, si no, pues, a lo antiguito. Y vamos a hacer el último 3. 1, 2, y 3. Vamos a rematar. De la misma manera. Si lo quieren hacer, en la parte de abajo y cruzarlo por la cadenita de abajo se puede. Pero en esta ocasión yo se los voy a mostrar el punto oculto para que así no haya pretexto de que, ay, que en las puntadas chicas no se puede ocultar el punto. Claro que sí. Miren. Entonces agarramos. Con fuerza porque esta aguja está muy chica. Y. Pero es la que entra en estas puntadas ocultas. Porque si agarran de estas, están más grandes y se traban más. Entonces vamos a cortar. Y miren. Aquí quedó nuestro rombo. Y la parte de atrás así quedó. O sea, sin nudo, sin nada. Y espero y les haya podido explicar a la persona que quería hacer el rombito. Ya acá le puede poner hojitas verdes o como sea. O sea, si va a ser este para una guayabera que costure así. Hacia acá para que se lo puedan poner a la guayabera parada. Gracias. Chau. Chau.